Samsung ha hecho oficial al Samsung Galaxy M51 por medio de su sitio web dedicado al mercado de Alemania Y en esta ocasión les traigo como siempre todas las características, precios y disponibilidad de este dispositivo Además de hacer un pequeño análisis de sus características y ver si realmente vale la pena por su precio Así que vamos a comenzar Bueno amigos comencemos hablando sobre el diseño de este dispositivo Y como pueden apreciar esta es una línea que ya hemos visto anteriormente en otros dispositivos de Samsung Como son el Galaxy A51, el A71 y demás En la parte trasera tenemos un módulo de cámaras conformado por tres sensores y el flash LED Y ya si nos dirigimos a la parte frontal tenemos una pantalla muy bien aprovechada y con biseles significativamente reducidos Entrando ya en detalles técnicos la pantalla de este es de 6,7 pulgadas y viene con tecnología AMOLED y una resolución Full HD Plus Entrando en el apartado de los internos tenemos en esta ocasión al Snapdragon 730 como les había mencionado en un video de rumores Y hasta ahora solo tenemos una única versión del dispositivo con 6 GB de memoria RAM y 128 GB de almacenamiento interno Esta memoria interna se puede ampliar vía micro SD hasta los 512 GB Y ya hablando sobre el apartado de la batería en esta ocasión tenemos una muy pero muy grande Estamos hablando de 7000 mAh con carga rápida de 25 W En el apartado de las cámaras como les dije anteriormente tenemos cuatro sensores en la parte trasera Tenemos en primer lugar un sensor principal de 64 megapíxeles También tenemos un gran angular de 12 megapíxeles Un sensor bokeh de 5 megapíxeles y por último una cámara macro de 5 megapíxeles Ya la cámara frontal es de 32 megapíxeles Y ya hablando sobre algunas características extras Este viene de fábrica con Android 10 bajo One UI También este viene con el jack de 3.5 milímetros para los auriculares Tenemos el lector de huellas en el lateral Tiene puerto USB tipo C Y en cuanto al precio y la disponibilidad Este teléfono ya está disponible en preventa a través del sitio web alemán de Samsung A un costo de nada más y nada menos que de 360 euros Que si hacemos la conversión a dólares serían unos 430 dólares Ya las personas que reserven esta misma semana van a estar recibiendo sus dispositivos a partir de este próximo 11 de septiembre Ahora bien gente haciendo un pequeño análisis de este dispositivo en cuanto a sus características Realmente el precio si que está un tanto elevado para las características que nos ofrece este teléfono Estamos hablando de un precio que sobrepasa los 400 dólares Pero el punto que más me ha gustado es el apartado de la batería Ya que estamos hablando de 7000 miliamperios Imagínense la autonomía que nos va a poder ofrecer Ya la pantalla y también los internos están considerables Ya que el Snapdragon 730 es capaz de ofrecernos una muy buena experiencia Ejecutando cualquier tipo de juego Y bueno gente estas son todas las características que ustedes deben de conocer Sobre el nuevo Samsung Galaxy M51 Me gustaría como siempre que ustedes digan aquí debajo en los comentarios Que opinan ustedes de este dispositivo Valdrá la pena o no por este precio Y también recuerden dejar su like Compartan y suscríbanse en este gran canal Ya que diariamente estamos compartiendo interesantes videos sobre tecnología Así que nos vemos en una próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!